Muy Rambo, muy Rambo, Rambo no, Random, Félix del Val, muy Rambo también. Notcast número 300. ¿El más largo del año? Yo creo que no, uno de los más. ¿Contiene? Sí, pues contiene una eliminación del Barça en Europa, un adiós del Barça a la Liga, lo siento, David, y yo creo que lo peor de todo, la continuidad de Xavi Hernández en el banquillo. Habla por ti. Ah, no, pensaba que ibas a hacer otra vez. Soy de Xavi, creo que eso va a boca al fracaso, pero no por Xavi, porque creo que ahí le van a apuñalar como le han apuñalado este año, que nada va a cambiar, los compañeros de Viaja de la Puerta son los mismos, por lo cual yo creo que se la van a pegar. Todo eso metido en un notcast. Larguito, casi 20 minutos, se titula La Semana Negra del Barça, y es el número, ya lo digo, 300. ¡Pam! Hay un centro comercial que tenía un slogan muy llamativo, que era La Semana Fantástica. Fantástica, si tú eres. No fue, desde luego, el caso del FC Barcelona, eliminado por el PSG un martes y derrotado en campo del Real Madrid al siguiente domingo. Una Semana Negra para el Barça, adiós a la Champions, adiós a la Liga. Lo que para unos es negro, para otros es blanco, y nunca mejor dicho. Esta es la semana más fantástica que pueda tener un madridista con el mejor guión, ni Steven Spielberg en su momento más inspirado lo hubiera hecho mejor. Se me dicen el lunes, que el martes le iban a caer cuatro al Barça en Montjuic, con dos encima de Mbappé. ¡Gilion Mbappé! Que a la Leti le iban a caer cuatro en Dortmund, cuando iba a ser la semifinal española. Que llega el miércoles el Madrid, que estaba eliminado. La D es muda. Como decía Soria, está eliminado, que el City, estoy eliminado, que no hay que tener una cadena, que estoy eliminado, que estoy eliminado, que voy a pasar por encima del City, van a meter seis, siete, dieciocho. ¡Bum, bum, 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 bum! Es cierto que antes de esos dos partidos, algunos comentaristas culés sacaron la lengua a pasear más de lo recomendable. Tenemos dos títulos en juego esta semana, o sea, ganarle al Paris Saint-Germain y luego lo que haga Pérez contra el Madrid. Les fastidia porque ellos, que son el gran equipo de las Champions, están a punto de caer eliminados en cuartos mientras ven que nosotros estamos a punto de pasar a ser. Y esto es lo que ellos no tenían previsto para nada. Que sepa, Siro, que si por segundo año consecutivo Pep Nostruzano os deja fuera de la Champions, esto será placer con P de poesía. Yo quiero que en la próxima eliminatoria el Real Madrid se cargue al City. Lo siento por Pep Guardiola, que lo adoro, pero yo no quiero una final contra Guardiola. No quiero que Pep Guardiola nos pueda ganar una final, pero sí quiero verme las caras con el Real Madrid. Sí quiero verle la carita a todos aquellos que decían, Xavi, quédate, porque hay algo de justicia divina en el mundo. Y como yo no soy un miedoso, yo quiero al Madrid. Y quiero ganarle una final al Madrid. No se la quiero ganar a Guardiola, me sabría mal. Se la quiero ganar al Real Madrid. Y quiero que Xavi, en rueda de prensa, les diga, Xavi, me quedo. Se queda. Merengue, ¿sabéis qué? Me quedo. Porque le habéis faltado el respeto a uno de los mejores jugadores de la historia. Y yo quiero al Madrid en la final. Ellos se han rido mucho, eso lo han pasado muy bien este año. Y se han imaginado el final de temporada que ahora están viendo que va a ser otra cosa. Y por eso están como eso. Sí, que van al campo del Mallorca, vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos al campo del Cádiz, podemos poner a cinco. Vamos al Bernalón, nos podemos poner a dos. Primer acto. Adiós, Champions. Es una derrota dura. Fracasazo. Con letras así, neones. Los curés van a tardar en recuperarse de este palo duro. Lo de esta noche ha sido muy duro, sí. Es una cosa, ¿eh? Que en Belén te amarguen la fiesta también, ¿eh? Vaya dos partidos ha hecho. Ha sido el mejor. Ha sido el mejor tanto en la ida como en la vuelta del Paris Saint-Germain. ¿Cómo se atreve a celebrar este jeta, este cara dura, este sinvergüenza futbolístico, después de lo que te ha pagado el Barça, chaval, por estar lesionado y comer pizzas en tu casa? ¿Fantasma? Córtate, chaval. ¿Qué haces celebrando el gol como lo has celebrado? Y venga animando, y venga yéndote a los ultras. Eres un sinvergüenza profesional, entre comillas. Me alegro que te hayas pirado. Hoy no duermes, chaval. Yo no sé qué pasará en la vuelta, pero hoy me emberé. Tururo que te vi. Como todos me llaman fofito, de payaso a payaso. Durante todo el día ha hecho mucho frío, mucha lluvia, mucho viento, y de repente se ha quedado una noche, la verdad que es maravillosa. Es una buena noche. ¡La Nui! ¡La Nui! ¡La Nui! Si el Barça no existiera habría que inventarlo. Las mayores satisfacciones que me he llevado yo en mi vida, más allá de personales que no vienen aquí a cuento, las mayores satisfacciones deportivas que yo me he llevado en mi vida es gracias a este club. Hay muchos que han celebrado antes de tiempo, hay muchos que ya se veían en las semifinales. Europa pone a cada uno en su sitio. Pienso que hemos competido muy bien, hemos hecho una Champions muy buena, hemos competido contra equipos de máximo nivel, Porto, Nápoles, Paris Saint-Germain, y hemos sido mejor. No, Porto y Nápoles no son equipos de máximo nivel. Es que hay que puntualizar, o Porto y Nápoles no son equipos del máximo nivel europeo. ¿Les ha venido adelante una vez más? Cuando expulsa a Araujo, el Barça está ganando la eliminatoria con dos goles de diferencia, y acaba perdiendo 1 a 4. Se ha competido bien, se ha dado un paso al frente, pero que vuelves a caer en Europa. Pero es que al final tampoco competiste, y hasta el minuto 30 o 27 que se produce la expulsión de Araujo, el Paris Saint-Germain tiene el balón y el Barça no da tres pases seguidos. ¿Qué coño me estáis contando? El Barça lleva una década haciendo el ridículo a la Champions. Es la cruda realidad. Este ha sido un capítulo más de los 10 años que lleva, que le viene grande a la Champions. Y el Barça no está preparado para competir con la Champions. Y el Atleti no va a ganar en su vida, o sea que... Y mañana el Real Madrid, a que Manchester intentará, intentará salvar el orgullo del fútbol español una vez más. A semifinales va a pasar papá. Y a lo último aplaudir a Luis Enrique. A mí que nadie más me nombre el nombre de Luis Enrique. No, no es de los nuestros. ¿El de qué o si fuese otro? Bueno, el que está en... ¿El que no es de los nuestros? Yo estaba ahí viéndolo como celebraba cada uno de los módulos y como ha pasado... Cuidado, cuidado. Jota, es profesional. ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno. Jota, Jota, adelante. ¿Cómo? Profesional. Es un profesional. Que lo celebre en el vestuario. En el vestuario que lo celebre. Entonces no tendría que entrenar con nadie. Ahí habíamos 50.000 personas que lo hemos animado siempre, lo hemos defendido siempre. Ahí no se celebra, Luis Enrique. ¿Qué te crees? Que no tiene la estima hacia nuestro público. Delante mío, con este escudo no celebras nada. El asunto es el chavis del gran perdedor de esta noche. ¿Vale? Voy a hablar del arbitraje, si queréis. Y nos quedamos con injusticia y estas cosas. Persona doxo. Sí, un arbitraje extraño, la verdad. No me ha decidido de la cosa, pero bastante extraño. Bastante extraño. Dijo que no iba a hablar más de los árbitros. No voy a hablar más de los árbitros, lo dije. Os lo prometí, además. No os puedo fallar. Yo hablo de los árbitros hasta que hablo de los árbitros. Y todo son excusas. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada. Para mí es demasiado pita roja en esta jugada. No pienso que no es bueno para el fútbol quedarse con 10 futbolistas. No hemos podido pasar a semis porque no nos han dejado. El robo ha sido histórico. Yo no lo había visto nunca. El partido de hoy, la temporada pasada, las jugadas en campo del Inter y contra el Bayern de Múnich. Y no sé si te da la sensación de que al Barça en este aspecto, en los últimos años, tampoco se les respeta. Gracias. Estudiantes de periodismo, una pregunta agresiva. Así se hace. Sí, no estamos teniendo suerte en las decisiones arbitrales. Y tienes toda la razón. Desde que estoy yo aquí, todo ha salido cruz. Todo. Pero todo, eh. Así que creo que los últimos años y el Barça en Europa, le están saliendo cruz los arbitrajes. Porque la expulsión de hoy puede ser interpretativa de un lado para otro. Te cae cruz. La temporada del Inter de Milán, hay una mano de Danfris que no te pitan un penalti clamoroso. En Múnich hay un par de penaltis que no te pitan a favor. En cierto aspecto, sí. ¿Qué le doy la razón a Xavi de que últimamente el Barça no está teniendo suerte con los años? Dicho esto. A lo mejor antes había tenido demasiada suerte, ¿no? Dicho esto, sí, pero sí. Pero si se hacía la bandera de los sí. Si empezamos, sacamos ahí. Sí, pero para Obrevó, ya no sé quién. Obrevó, Deblequer, Boussac, Fritz, Stark. ¿Por qué? Nada. Creo que Xavi se excede con tanta crítica al árbitro. Le hace parecerse a Mourinho. Eso he dicho. Y pierde la razón con lo de que desde que está en el banquillo pasan cosas raras. Oigo a Xavi, todavía no ha dicho que se arrepiente de la roja. O sea, no se puede ser tan macarra de ir a pegarle una patada a algo en las mismas rices del cuarto árbitro e intentando intimidarle. No es que no se contiene. Pero una cosa. Pero se puede ser así de macarra. El comportamiento de Xavi no es puntual. Es algo que desgraciadamente es habitual. En su comportamiento, cuando le han expulsado. Tres expulsiones de Xavi esta temporada y siete amarillas. Y luego al final del partido ha vuelto a entrar al campo amenazándole al árbitro, diciéndole ahí de todo. ¿Hay maneras y maneras de saber perder? No sé, echar las culpas a Xavi porque se ha puesto nervioso. Yo también me pongo nervioso. Si a mi casa entran a robar, yo me pongo nervioso. El árbitro que ha favorecido al equipo del señor que está en el comité ejecutivo de la UEFA y que preside la ECA, pues sí, yo también me pondría nervioso. Es verdad que el equipo compite muy bien cuando hemos estado 11 contra 11 y hay que quedarse con eso, ¿no? Pensar y a recuperar a la gente y el domingo pues a competir, no tiramos la toalla en la liga. Domingo a las nueve, ese Real Madrid-Barça. La última bala que le queda al equipo de Xavi para agarrarse a la liga es ganar en el Bernabéu. Tú me has hablado de un escenario. También puede haber otro escenario, pues que caiga el bala. Bueno, claro, sí, puede pasar. El Madrid y que lleguéis al día de esto y que casi ni os presentéis. Ya, pero no lo contemplamos este escenario. Si lo vamos para arriba y el Madrid va para abajo. ¿Cuántos goles lleva Bellingham en la segunda vuelta? Tres. Llega tiempo guardándolos, eh. Que espavile el chaval, eh. Brahim es planta la frontal, la posa a la dreta, las entradas, paseja para l'àrea Bellingham. Segundo acto. Adiós, Liga. Esta semana el Barça ha perdido la Champions y ha perdido la Liga. Y la ha perdido de una manera muy parecida. Y su entrenador ha utilizado la misma excusa para las dos derrotas que lo deja con 0 de 4. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no? Por el árbitro. Y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. Mi sensación hoy es de injusticia máxima. Nunca te gusta hablar de los árbitros, pero cuando ves lo que ha ocurrido a lo largo de toda la vida, la primera parte, te tienes que morder la lengua y explicar que ha condicionado tanto el partido, las tarjetas, las acciones, la raya de gol, el penalti de Lucas Vázquez. Estudiantes de periodismo, una pregunta agresiva. ¿Así se hace? Sí, sí a todo. Sí a todo. Que Xavi hable de injusticia. Un tío que toda su carrera futbolística está ensombrecida por los pagos del Barcelona de Greida. Cuando lo justo habría sido que ayer hubieran jugado un Real Madrid español, al que bajara una segunda con un balón que no entró. Y el Barça hubiera jugado contra el San Andréu. Tenorio, 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 no has venido a las nueve de la mañana a decir que hable de injusticia. Ayer, Barça-San Andréu y Real Madrid español, hubiera sido lo justo, un Madrid español y un Barça-San Andréu. Eso sería justicia. Eres campeón del mundo gracias a Xavi Hernández. Y hoy se tenía que terminar la liga para que fuerais tranquilitos a jugar a Mónica. Así que enhorabuena a todo el sistema arbitral por la vergüenza que hemos visto hoy, por el atranco que se ha vivido en esta liga adulterada hoy en el Bernabéu. Un hurto deportivo, un robo escandaloso al Barça. Además, rozando la cleptomanía, porque robar cuando no lo necesitas, porque vas a ganar la liga. Es que lo tenía clarísimo que iba a pasar esto. Y ya han puesto al árbitro que querían ellos, al árbitro que les ha favorecido más veces. Y que casualmente es el árbitro que peor le va al Barça. Que menos partidos ha ganado el Barça. Que más estadísticas en contra tiene el Barça. ¡Qué casualidad! Que nos han robado la liga hoy. ¡Que me han robado la liga hoy! No puedo más. Lo digo la verdad. No es serio. Y ahora venís aquí y habláis de lo que queráis. No es serio, verdullo. Enhorabuena. Enhorabuena por la liga. Os la regalo esta liga. Esta liga adulterada os la regalo. Todo el madridismo ha visto como en los últimos seis días al Barcelona le metían cuatro y le eliminaron de la Champions. Al Atleti le meten cuatro y le eliminaron de la Champions. El Madrid elimina a Guardiola en los penaltis. Y ahora el Madrid sentencia en la liga con un gol de Bellingham en el Bernabéu en el 94 remontando. Yo entiendo que eso duela, pero lo de los árbitros no cuela. Al final se despide del Bernabéu haciendo lo que mejor sabe hacer o lo que ha hecho durante todo el año. Que es llorar de los árbitros. ¿Queda alguna duda de que es un llorón profesional? A las jugadas de ayer a mí me cuesta mucho discutirlas con cualquier barcelonista. Porque yo no discuto de árbitros con el barcelonismo ahora mismo. Que no pidan perdón y reparen lo que hicieron. Una vez más cuenta una cosa en la rueda de prensa que para mí no ha ocurrido en el partido. Pero bueno, nos tiene acostumbrados. ¿Qué es lo que no ha ocurrido para ti? Pues que Barça, esto es de justicia y que Barça ha jugado para ganar y demás. Decir que el Real Madrid o que el Barcelona ha sido muy superior y que se merecía ganar los tres puntos, yo creo que es vivir en una realidad paralela. Vive en una realidad paralela. Ve un partido distinto al que ven los demás. Ayer la primera intervención de Xavi en rueda de prensa es delirante. Que ha jugado mejor que el Madrid. Decir que ayer el Barça mereció ganar y que no ganó por las decisiones ambientales es faltar a la verdad. Lo de esta noche es una mínima parte de lo que os espera. Os esperan años haciagos, de mucho sufrimiento, de venir muchas veces a este plató a hablar de los árbitros, de los arbitrajes, de que nos dejan competir. Un túnel inacabable y negro, sin una salida clara. ¡Negro! Y al Xavi le pediría un poquito también de buen rollo, ¿no? De fast play. Si ya te va, Xavi. Se cierra una etapa, evidentemente. Se cierra la Liga, se cerró la Champions y si no hay cambio de guión, que parece que no lo habrá, se cierra la etapa de Xavi en el banquillo azulgrana. El último clásico de varios, ¿no? El último de Xavi también. Y por cierto, que miras la clasificación, quedan seis jornadas. ¿Estás seguro de eso? Bueno, 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 el último de Xavi. Xavi, hasta ayer, él pensaba en la posibilidad de continuar en el Barça. Porque hay, una cosa es lo que dice en la sala de prensa, y otra cosa es lo que habla dentro. El presidente quiere que se quede el entrenador. El entrenador está el loco, loco por quedarse, loco por quedarse, y la situación es... O sea, ¿tú crees que Xavi está loco por quedarse? Loco, loco, ¿me entiendes? Pero loco por quedarse. Se lo pidió ayer, Bernabé. Tercer acto. Xavi se queda. Xavi se queda. Se queda porque lo quiere el presidente, lo quieren sus compañeros. La pregunta es... ¿Por qué? ¿Por qué? Me río porque esto nunca... No es un escenario que nunca imaginaba. Que la voz del Bernabéu iba a ser demandamiento y obligado cumplimiento para los... A ver, se cantó el otro día. No, no, pero el otro día, se iba a cantar dos meses. Bueno, los marijistas me extraña que no estén en Cibeles, sinceramente. Yo creo que es una muy buena noticia para el marijismo. Porque sabía que me tocaba venir hoy, si no, yo estoy en Cibeles ahora. O sea, para mí esto es una decimacinta indiscutiblemente. Lo que era no, 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 a día de hoy... A día de hoy. No, hay fecha de caducidad, no, 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 se ha convertido en un sí. Lo de dimitir o no dimitir se ha puesto de moda en España en general. De encima parece todo bien, hay unanimidad, Xavi está ilusionado. Dentro de un año nos van a negar que Xavi, después de un partido como el Villarreal, anunció que se marchaba el 30 de junio. Que la gente recuerde lo que pasó el 27 de enero. Anunciaron que al 30 de junio seguiré con el entrenador del Barça. Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. Tu decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes. Sí. ¿Y no vas a cambiar de opinión? No. ¡No! ¡No! Y después ya empezó a meter lo de a día de hoy. A día de hoy. Estaría a preguntarte si ha cambiado algo de lo que anunciaste o si la decisión sigue siendo firme. No, no, a día de hoy no ha variado nada. A día de hoy. Lo ha hecho bien porque ha ido diciendo a día de hoy no ha cambiado nada. A día de hoy no ha cambiado nada. A día de hoy. Pero hoy dirá, a día de hoy ha cambiado algo. A día de hoy. Bueno, que ese sea algo que ha cambiado. La realidad es que Xavi dijo que se iba, lo ha mantenido, ha estado muy hábil diciendo siempre a día de hoy. A día de hoy. Luego hoy a día de hoy dirá, a día de hoy. A día de hoy. He cambiado de opinión. Siempre dije a día de hoy. A día de hoy. Y esto es su derecho. ¿Por qué no? Yo creo que en la puerta se estaba planteando echar a Xavi. Es que yo creo que Xavi anuncia ese día el Villarreal. Que se va porque se teme que si no lo echan. Yo creo que Xavi tiene un enemigo dentro de sí mismo muy importante. Que es un ego desmedido. Ese ego desmedido es el que cuando la puerta le va a echar le impide contemplar eso. Y eso le provoca adelantarse y decir que se marcha. Xavi ha hecho la jugada perfecta. El gran triunfador es Xavi. Considero que Xavi nunca quería irse del Barça. Xavi dijo, antes de irme, cojo el comodín de Dimito Indiferido. Lo que pasa es que hay un perro en esta estrategia. Y es que puedan decir que Xavi no tiene palabra. O que Xavi ha engañado. Y se va porque no aguantaba la presión. Porque desde Barcelona era un boicot continuo. Porque hay mucha gente que quiere que vaya mal. Y que está celebrando que este año Xavi no vale ningún título. No es de mal barcelonista querer creer que Xavi no es el buen entrador para el mar. No es de mal barcelonista. El Barça cada día. Con Xavi y todo ese sector. ¡Guau, qué mierda de liga! La liga del 1-0. ¡Vaya mierda de liga! Ese sector. Hoy se ha optado por la solución fácil. Que ojalá me equivoque, pero va a salir mal. Pienso que es un error histórico lo que está haciendo el Barça ahora mismo. ¿Por qué? Es que estamos todavía viviendo de la liga del año pasado. Ojalá me equivoque, pero guarda el corte, por favor. Va a salir mal. Y ojalá me equivoque, pero va a salir mal. ¿Creéis que la afición del Barça esta noche está contenta? Pero si no le han pedido que se quede ni un día, ¿no? La afición del Barça está flipando. Yo no pondría las dos manos en el fuego a que si el Barça queda en lugar de segundo, tercero, Xavi vaya a seguir. Mira lo que dice. Dale al like si te gusta el contenido. Suscríbete si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.